Bueno, voy a comunicar esto que el señor habla, dice, sobre el juicio. Bueno, cada vez que hay una intervención de estas, aparecen ropas. Bueno, si no es una... Espera un momento. Si no es una intervención de estas, del cuarto, obviamente, es publicaciones o otras relacionadas a las publicaciones. Pero en esta oportunidad fue por la visita de la asistenta Bona. Bona, el señor dijo que cada visita que ella haga, yo escuché, y ya, cada visita que ella haga, va a ir al lugar de encierro donde tienen. Bueno, yo lo puse en... Yo publiqué lo que el señor dictó. Pero esto es lo que aparece de ella, una bolsa con zapatos de invierno y cosas, ropa que tienen de ella, de mujer, aparecieron acá. ¿Y qué pasó hoy día? Hoy día ha habido una protesta. Bueno, yo lo pongo como protesta porque... Normalmente aparece este... O... como... O ya... Normalmente aparecen este... Como yo les muestro comida para mí, ¿no? Porque así lo exige el Evangelio. Que no me permiten hablar esta gente. Así lo permite el Evangelio. Entonces, hoy día no hubo nada. Todos los cilindros estaban vacíos. Hubo una protesta. Yo lo tomo así como protesta, ¿no? Porque no había... Los cilindros han estado vacíos. Casi nada se ha recogido. Y este... Y apareció esto, ahora. Ropa de mujer. Esto es de mujer. Bueno, voy a sacar uno, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Ropa de mujer, así. Y apareció acá, pues. ¿Ya? Así como ustedes lo ven. Y ahí, este... La protesta, pues, tiene que ver con esto. Pero... Es que... Es que la mujer... Yo la primera vez que vino... Retiró, pues, una caja de leche y un cereal, ¿no? Que eso dan ahí en el hospital. Y ella lo retiró. No había motivo, ¿no? Yo he visto... Cuando yo me acerqué a mostrarle el documento de Baltimore... Esos cuartos apestan, pero a demonios. La gente no se baña. Pero yo le digo, ¿cuál es el motivo por qué yo estoy acá? Y mueve la cabeza, como diciendo, no sé. Porque no encontró nada sucio en el cuarto. No encontró nada de comer, ni tragos, ni droga, ni nada. Y por eso que respondió así. Y por eso que el señor dijo, bueno... Y ahora, yo no sé cómo será esto, pero... De vez en cuando aparecen estas cosas así. Y yo no lo publico porque lo dejo pasar, ¿no? Pero en esta oportunidad apareció y el señor me dijo que... Es de esta señora Bona. Una mujer morena, afroamericana. Que, pues, quiso... Pues, no escucha, ¿no? Yo le dije... Habló con el asistente social. Y me dijo, ¿cuál es su nombre del asistente social? ¿Quién es? Entonces, han pasado dos semanas y ya ni le interesó. No le importó. Solamente le importa algo que... Que el señor ha permitido porque, como ven... Yo estuve duda. En ver si accedo o no. Que limpien el cuarto, ¿no? Cuando desalojaron todo. Y ellos no querían entrar por lo mismo que sucede en el cuarto. Pero... Y este... Y ahora... Que vieron que yo estaba dudoso. Ellos limpiaron el cuarto interior y el posterior. Y el mío no. Yo lo vi. Y dije, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, como el señor me dijo, deja que las cosas sucedan. Yo te daré motivo de juicio. Entonces, yo dejé pasar y se metieron. Y se llevaron todo. Y después llegó Susana. Como diciendo, oye, ya se permitió el ingreso. Algo así, ¿ah? Pero entraron y se desalojaron todo. Y ahora, con ese derecho, vienen a revisar el cuarto cada... Cuando ellos se les acuerda. O no. Cuando ellos regresaron. Porque se fueron. Pues se fueron, como el señor dice, que se fueron allá a ese lugar de... De oscuridad. Y han regresado. Y ahora regresan con lo mismo. Ja, qué cosas. Y se llevan cosas, pero sin importancia. Un vaso que tengo yo con cucharas para mover el jarabe que yo tomo. El lactante. Y mover, ¿no? No se come nada ahí en el cuarto. Pero se llevó el vaso con cucharas. Digo, qué cosas tan tontas para hacer. Que llevarían cosas, pues que la toalla que yo tenía, se la quería llevar todas. Digo, espérate, esas toallas no están usadas. Bueno, las voy a dejar. Bueno, no tenían ningún motivo. No, solo querían desalojar las cosas que estaban ahí. No había nada. Bueno, yo les comento esto porque esto es lo que pasa con la señora Don. Bona, Bona. Y bueno, son ropa de mujer, pues, ¿no? Ustedes ven. Zapatos de mujer. Y que, bueno, ya, ¿no? Se fue, ¿no? Yo no sé cómo será. Será o que se va, o yo no sé. Pero yo les publico esto, ya. Aparte del juicio. Siempre sucede esto, pero, bueno. Sucedió acá. Y los cerinos han estado vacíos y, ya, bueno. Será que yo paso la noche así, pues, mañana también. Pero, bueno, como ya estoy acostumbrado a esto, creo que puedo pasarlo. Y les sigo comunicando, ya. Bueno. No habrá nada de comer mañana. Voy a tener que hacer mi trabajo y llegar temprano al almuerzo y comer lo de siempre. Lo que den. Y ya, bueno. Será un día o dos días, ¿cómo será? El señor lo sabe. El señor dijo, yo he dado la orden. Eso fue lo que dijo el señor. Ahora que yo venía, yo he dado la orden. O sea, la orden de que Bona, bueno, tenga este, esta, cada, dijo el señor cada vez que se aparezca a limpiar el cuarto, va a ir al lugar donde, de castigo. Por decir así, ¿no? Porque se le reclama, ¿no? Por los documentos y no escucha, pues, ¿no? Dejan pasar las cosas y, y como que no le da importancia. Como todos, pero yo les comunico, ya.